Es una obra que a la gente le puede confundir el título. No tiene nada que ver con la religión. No hacemos ni proselitismo ni nada parecido a favor ni en contra. Lo más complicado de la adaptación fue la canción American Prophet, que es una canción larguísima y en rap. Traducir un rap es una pesadilla, mi hermano. Tuvo un ataque de ansiedad real. ¿Qué tal? ¿Le gustaría cambiarse de religión? Tengo un libro que escribió Jesús y es gratis. Cuando empezó a hacer la canción, no es una broma, me llamó un día con una atención y decía, no puedo, no puedo. Porque eran siete minutos de letra eterna y muy compleja, muy divertida. Debimos estar casi un mes con esa canción. Te partes de risa viendo esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!